de buzón del capi, muchachos. A ver. Una sección donde escuchamos lo que pide la gente y lo hacemos realidad. A veces hacemos votaciones y a veces lo hacemos totalmente arbitrario y escogemos la mayoría de las personas. ¿En qué día cómo va a ser? Justo lo que vamos a hacer esta ocasión, porque nos llegó un tuit fantástico, de verdad la gente se pone bien creativa y se le ocurre en una de cosas. Veamos el tuit, ¿les parece muchachos? Venga, muy bien. Dice, a ver si puedes leer, Capi. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el medio? Hay tres personas que dijeron esto. Que Ricardo y Vanessa, dice Pamela, unidos con esposas de policías. Y luego dice Eli, que Vanessa y Ricardo estén unidos con esposas de policía, todo el programa, y Miranda dice que estén... El tercero es de sin palabras. Sí, se dice otra cosa, pero un saludo a Miranda también, ¿no? Muy bien. Entonces... Me está insultando. Ya se desmiste no someterlo a votación. No someterlo a votación. O sea, Capi, está nombré. No, y aparte llegan muchos tuits de ¿por qué no andan Ricardo y Vanessa? Deberían ser novios, ¿no? Y nosotros vamos a intentar forzarlo, ¿no? A ver si se va a hacer algo. Entonces... ¿Y son profesionales? Porque serviría para el programa. Oye, son profesionales. Entonces tengo esto aquí. Mi gana, pásate para allá, por favor. No, mi gana, pásate para Capitán. No hay Capitán. Pensé que iban a ser de pelucho. No, no, la policía. Eres un caballero, Riqui. El dictador del Capi. Efectivamente, durante todo el programa, estos dos seres humanos están unidos. Exacto. Y si tenemos suerte, aquí inicia... Por lo menos si me huele bien. Espérame, espérame, ¿tienes llave? Sí tienes llave, ¿verdad? No voy a estar aquí. Después investigamos. No sé. Oye, hacen bonita pared. Oye, eso es como las de la policía del amor, ¿no? Ya, ya, y bueno, bueno, no, no, no. Oye, tampoco, sí, no, tampoco es que nos... Oye, ¿y de querer van a decir al baño qué tendría que hacer? ¿Tapa los ojos? Oye, tendría que estar una tercera tapando los ojos de la cara. Vamos, Vane, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y a lo mejor surgió una bonita historia de amor. Confíete, ya se había puesto esposa en alguna ocasión. Yo sí, pero no de estas. Diga la verdad. Yo también la he asustado, pero no para sí. Se ven super bien. ¿Qué? ¿Qué va a ver? Eso está bien, tienen los mismos dos. Dice, Vane, que las suyas tienen este... Peluche. Peluche. Peluche rosa. Policía del amor.